En los años 80, siendo apenas un adolescente, Luis Miguel ya se había convertido en un ídolo en Latinoamérica, pero su fama siguió creciendo como la espuma y llegó hasta Italia, el país de su madre. Los italianos pudieron disfrutar de la voz y el carisma del sol mexicano, pero ¿cómo fue que Luis Miguel llegó a cantar en italiano? ¿Y cuánto éxito tuvo en ese país? Yo soy Adrián Fulanito y en este viaje musical responderé a estas y otras preguntas sobre la aventura de Luis Miguel por el país de la moda y la belleza. Capítulo 1 ¿Luis Miguel sabía hablar italiano? Todos sabemos que Luis Miguel tiene ascendencia española por parte de su padre e italiana por parte de su madre, pero lo que muy pocos saben es que Luis Miguel, además de su don con el canto, también nació con la habilidad de aprender idiomas. Aprendió a hablar español, inglés e italiano desde niño con bastante fluidez. Posteriormente sumó al portugués como su cuarto idioma y a las pruebas me remito. La mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, quien dejó su carrera como modelo y actriz para dedicarse a la crianza de sus hijos, solía hablarles en italiano a sus hijos desde que eran bebés y así fue como los hermanos Luis Miguel y Alejandro se familiarizaron con el idioma. Eventualmente aprendieron a hablarlo como idioma materno al mismo tiempo que el español. En la primera temporada de Luis Miguel, es posible ver escenas donde Marcela interactúa con sus hijos en italiano y ellos le responden con naturalidad en su mismo idioma, lo que deja ver que tuvieron una crianza multicultural y bilingüe en la que ambos lenguajes eran parte de su cotidianidad. Además, cuando Luis Miguel era niño solían hacer viajes familiares a Carrara, un pueblito de la región de Toscana en el norte de Italia donde vivían los abuelos maternos de Luis Miguel, con quienes interactuaba también en italiano. Eso terminó de completar el vínculo que el sol tenía con su idioma materno. Aunque Luis Miguel ya era un ídolo en España y Latinoamérica, en Italia nadie lo conocía, salvo su familia, claro está. Pero entonces, ¿cómo fue que su música llegó a Italia? Patas de rana, ajos en costal. Si quieres verme la siguiente semana, dale like y suscríbete al canal. Capítulo 2 ¿Cómo fue que la música de Luis Miguel llegó hasta Italia? Pipo Baudo, presentador del Festival de San Remo en Italia, se comunicó con los papás de Luis Miguel para invitarlo a participar en la edición del Festival de 1985. Para entonces el sol era apenas un adolescente. San Remo es el festival que ha lanzado al estrellato a las más grandes leyendas de la música italiana, como Laura Pausini, Andrea Bocelli y Eros Ramazzotti, por citar solo algunos, así que representaba una gran oportunidad para catapultar a Luis Miguel como una gran estrella en Europa. En ese momento Luis Miguel tenía solamente 14 años, pero los productores del festival consideraron que ya estaba listo para participar en la categoría principal y enfrentarse con puros adultos. Y eso lo convirtió en el primer menor de edad en conseguir este logro en la historia del festival. El sol compitió con el tema Noirragazzi di Oggi, un tema compuesto exclusivamente para ese concurso. En la serie de Netflix se ve como Luis Miguel se presenta ante un auditorio semivacío, lo que deja muchas dudas sobre si su paso por Italia fue un éxito o un fracaso, y lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué tanto éxito tuvo en Italia? Capítulo 3. ¿Cuánto éxito tuvo Luis Miguel en Italia? Aunque la serie de Netflix retrata el paso de Luis Miguel por Italia como algo que no fue relevante, en realidad su participación por Sanremo fue muy exitosa. Luis Miguel ocupó el segundo lugar del festival, siendo Richie e Poveri los ganadores del certamen con la canción Seminamoro. El mexicano participó en la categoría mayor pese a que desde el año anterior existía una sección juvenil. Y la historia no terminó ahí, sino que la canción de Luis Miguel llegó para el primer lugar de las listas de éxitos de Italia durante tres semanas consecutivas. Cuando eras adolescente, ¿qué música escuchabas? Algunos, muchos italianos. Él cantabas así, ah... Pero también tenía un mexicano. ¿Quién? Tenía el póster de Luis Miguel. Ah, y aparte él cantaba en italiano. Cantó una canción en el 85 en el festival de Sanremo. Por otro lado, en la serie se muestra el momento en el que Luis Miguel consigue ser portada de Ragazzain, la revista más importante de Italia en ese momento. Sin embargo, no fue la única vez que el cantante consiguió ese logro, sino que los italianos siguieron al pendiente de su carrera y lo volvieron a poner en la portada en más ediciones. El tema con el que participó fue incluido en un álbum que Luis Miguel grabó totalmente en italiano llamado Colecione Privata. Ese mismo álbum se lanzó en los países hispanos como Luis Miguel Canta en Italiano, y es la única producción musical que Luis Miguel ha lanzado en este idioma. Cabe señalar que el tema inédito de este álbum cuenta con una versión en español llamada Los Muchachos de Hoy, que Luis me ha interpretado varias veces en sus conciertos. Gracias a que su ascendencia es mitad italiana y a que tuvo un exitoso paso por el festival de Sanremo, Luis Miguel pudo haber hecho una carrera exitosa en ese país, pero él se sentía más identificado con México y prefirió hacer su carrera en el país azteca y dejar su paso por Italia como un bello recuerdo de su infancia. Cada like y cada comentario que ustedes dejen en este video equivale a un aplauso para Luis Miguel y ayudará a que este video suene fuerte y que todo México se entere del impacto que la música mexicana tiene en el extranjero. Yo soy Adrián Fulanito y fue un placer acompañarlos en este viaje musical. Que la música nos mantenga siempre unidos. Amén.